Yo me llamo Ronald Tiri, yo soy el presidente de esta comunidad de Yororogás. En el tema de lo que hemos pasado aquí en mi comunidad, primeramente fue la sequía, y después fue la helada, y ya con esto se ha concluido la quema. La comunidad tiene un intenso de 1.077 hectáreas, y donde se ha quemado la mitad de esta comunidad, donde ha quemado limones, lo más es cítrico que se ha quemado, por lo menos unas 3 hectáreas de limones de uno o dos comunarios. Y lo hemos combatido, hay una cuadrilla aquí en mi comunidad, y comunarios que se han combatido, y también nos ha ayudado una cuadrilla del Pando, los soldados y más los helicópteros han estado apagando igual por esta zona, y por ese motivo no hemos, no se ha seguido el juego, y por el momento ya se ha calmado aquí en esta comunidad. Eso sería en parte de mi comunidad, y en tema de ayuda, ha venido ayuda de distintas instituciones, gobernación, que nos han ayudado en tema de alimentos secos y medicamentos, agua principalmente, en botella. Eso sería el de esta comunidad, y pediría a la autoridad de igual que de aquí para adelante que nos ayude en temas de semillas, viveros, porque eso es lo que se necesita aquí como comunidad productiva, que pues se acuerden igual de nosotros de darnos semillas para sembrar, viveros para sembrar igual de plantina. Nosotros es lo que más cuidamos, le hemos limpiado nuestra toma, que de aquí está a 4 kilómetros, y eso es lo que más cuidamos, el agua, porque imagínese si se haya quemado, hubiéramos sin agua también, pero se ha controlado el juego y nos ha causado, gracias a Dios, nuestra toma. El 15 de agosto, esos días que aquí en mi comunidad no se veía de tema del humo, principalmente a los niños, se han querido enfermar de los ojos, pero gracias a Dios han estado visitando médicos también aquí en mi comunidad, y están entrando los médicos a mi comunidad a atender. Y ya se ha calmado, el fuego, el humo un poco ya ha aplacado, y ahorita está prohibido quemarnos, y de aquí hasta que llueva, porque no se sabe cuándo va a llover, ojalá Dios quiera que enseguida haya agua.